¡Suscríbete al canal! Y por otra cosa, o por otro lado, la cosa buena es, imaginate a vos te encanta, no sé, tener una novia que haga lo mismo que a vos te gusta, si vos te gusta jugar al fútbol, tu novia juega bien al fútbol, no hay cosa más linda que eso, que es muy difícil encontrar una persona así, por ejemplo, si a vos te gusta jugar a la Playstation, imaginate tu novia sabe jugar posta a los mismos juegos que vos, para la Playstation, ya está, no la dejas nunca, eso es lo que va a pasar hoy, les voy a demostrar cómo, a ver si una uruguaya le puede ganar a un lituano jugando al fútbol, que se lleva la sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nada, empezamos a ver, vamos a poner la cámara, me parece que acá va a grabar perfectamente, vamos a hacer un par de tomas distintas de todos los lugares y nada, empiezo, ya va a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron eso? ¡Qué calidad! ¡Qué calidad que tengo! ¡Andá, buscad la pelota! ¡La concha de tu hermano! ¡Andá! ¡Corre! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está el pierna zurda! ¡Nada más que comentar! Aparte al hijo de puta le pega re fuerte, boludo. Me duelen las manos cuando le pega. Pero eso no lo digo, ¿entendés? Le muestro como que no me duele, pero me quema las manos. Y sí, es hombre, obviamente. ¡Ay, Dios! ¡Qué travesaño! ¡La puta que te parió, loco! ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Nada, ahora sufrí en el arco un poquito. Después me tiraron unos penales, un par de cosas. Y nada, este video va a ser así. Vean, mi calidad oculta que yo tenía. Que ser uruguaya no es casualidad. Y lo de zurda, soy zurda pa'l básquetbol, zurda pa'l fútbol, zurda pa' comer, zurda pa' cagar, cago con la nalga izquierda, y bueno, todo zurda. Camarita pronta. Me voy al arco. ¡Vamos! ¡Y Marta! ¡Ahí está! ¡Dora! ¡Dora tú! ¡Y Marta siquiera! ¡Ah, Dios mío! ¡Dora tú! ¡Hija, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! El ángulo del video, porque lo estoy pegando más de este costado Y ahora no tengo selfie stick, estoy usando una botella Paso a tener la pelota Y me parece que el mejor ángulo va a ser este Así que va a quedar por ahora la pelotita acá Ay, Dios, se quemaba el ángulo, no me lo puedo grabar ¡Gracias! ¡Gracias! Me faltaron decir dos cosas, una, estamos usando la pelota del mundial, la replica, la compré en Lituania cuando estuve hace un par de semanitas, una mierda, y otra cosa, estamos en el paso artificial, porque esta esta mierda también, así que bueno, nada de lo común. Gracias por ver el video. 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 Mi calidad de hoy, una mierda, la calidad de él, peor, así que la mierda más buena de hoy fue la mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más que decir gente, me voy despidiendo, vida de mierda, fue mi calidad de mierda, ropa de mierda, outfit de mierda, todo de mierda, pero me cae la risa un poco y bajé 300 calorías, que la voy ahora a reponer con un helado y una buena hamburguesa. Nada más que comentar, escríbanme si juegan al fútbol, de qué cuadros son de su casa, de su país, y nada, abrazo enorme, nos vemos en el próximo video. Chau!